Y vamos a ir directamente, Alex, con esta demanda que tú tienes en tus manos, que está bastante fuerte. Atención, porque justo efectivamente aquí están. Aquí está esa demanda que ha conseguido, siéntese quien pueda, esa demanda que le puso Ninel Conde a la periodista Anabel Hernández, a la que, bueno, saben ustedes perfectamente que Anabel está responsabilizando a Ninel de haber participado en orgías y en shows privados supuestamente con narcotraficantes. Aquí Ninel Conde se defiende en todo y solo aquí en Siéntese quien pueda van a ver cada uno de los detalles de esta demanda. En exclusiva Siéntese quien pueda accedió a la demanda que la cantante Ninel Conde emprendió contra la autora del libro Emma y otras mujeres del narco en una corte de Miami. Ninel Conde asegura que todo lo que se dice de ella en el libro es difamatorio, falso y acusa a la periodista y a su casa editorial de querer empañar su imagen y de pérdida masiva de ganancias en su carrera. ¿Pero qué escribió Anabel Hernández que hizo que el bombón asesino emprendiera acciones legales contra ella? La respuesta la encontramos aquí en la página 6 de las 25 que contiene esta demanda. En el punto 21, Anabel Hernández asegura que Ninel Conde recibió un Lamborghini en la casa de su ex marido Juan Cepeda que le habría regalado el narcotraficante Arturo Beltrán Leiva. Cuando el esposo de Ninel intentó devolvérselo al mensajero le dijeron que o lo dejaba ahí o tendría problemas. La periodista aseguró también que Ninel Conde desde que empezó a trabajar en el mundo de los palenques recibía relojes, joyas y dinero. Más adelante nos encontramos que la periodista se atrevió a publicar que Ninel Conde lavaba dinero de narcotraficantes, que mantuvo una relación sexual con el principal proveedor de cocaína del cártel de los Beltrán Leiva, que éste le compró una propiedad y dos vehículos de lujo y que la cantante incluso recibió 100 mil dólares a cambio de una cita privada con el líder del cártel durante cinco horas a la que habría sido trasladada en helicóptero. Anabel Hernández va más allá, dice que Ninel concedió shows privados a miembros del cártel y que se la rifaron por 300 mil dólares. En esta misma página la periodista asegura que Ninel recibió 3,5 millones de dólares en el estacionamiento de un centro comercial y que a medida que el dinero de su entonces esposo Juan Cepeda menguaba disminuía su interés hacia él. Ya en la página 12 Anabel Hernández asegura que Arturo Beltrán Leiva, líder del cártel de los Beltrán Leiva, estaba dispuesto a matar a Juan Cepeda a cambio de pasar más tiempo con Ninel, pero que no lo hizo. Y que cuando la Procuraduría General de la República abrió una investigación contra la cantante, por supuesto lavado de dinero, se resguardó en el entonces secretario de Nación cuando ya era Ninel socia de Giovanni Medina. Las acusaciones son tan fuertes que Ninel está dispuesta a dejarle claro al mundo entero que es una mujer honrada y que tal y como apunta en la página 16 todas estas declaraciones son falsas, acusaciones que pretenden tacharla de amante, prostituta y lavadora de dinero. Ninel asegura que nunca ha aceptado obsequios a cambio de favores sexuales y que este libro publicó todo con malicia sabiendo que lo que cuentan es difamatorio y falso. ¿Conseguirá Ninel Conde ganar esta demanda y reponerse de tan graves acusaciones? ¡Guau! ¡Qué impresionante! Yo sé que mucha gente no le cree a esta escritora, pero a mí me parece que hay mucho detalle que no te puedes inventar todo, Alex. Bueno, en cualquier caso nos pusimos en contacto con ella, con Alameda Hernández y de momento parece que no responden. También hay que decir que es bastante complicado localizarla, pero bueno, en cualquier caso, Ninel Conde está haciendo lo correcto. Si ella siente que la han difamado en todo ese libro que se llama Emma y otras mujeres del narco, lo correcto es demandar. Pero fíjense que más adelante, en la página 5, no solo la están relacionando con los Beltrán Leiva, sino también con Chucho Pérez. ¿Quién es Chucho Pérez? ¿Recuerdan ustedes la semana pasada cuando Ángel del Villar, del récord, el ex de Chiquis, de pronto él contactaba a un hombre que era promotor para enviar a sus artistas a México y este promotor se dedicaba a lavar dinero con del Villar para poder, bueno, el dinero que le correspondía al cártel de Jalisco Nueva Generación? Bueno, pues también en ese libro, y por eso se está defendiendo Ninel, dicen que Ninel Conde tenía y vivía con algún tipo de relación y que vivía con Chucho Pérez. Es tremendo. De momento, decirles a ustedes que solo ha presentado Ninel esa demanda, pero que Anabel Hernández de momento no se ha defendido en la corta, así que vamos a estar muy pendientes a la respuesta que pueda dar, ¿no? Chiquis, tú tienes un interrogante que es muy lógico y eso fue lo que yo pensé. ¿Por qué no ha procedido, a pesar de tantas figuras famosas involucradas en cada uno de estos ilícitos, supuestamente, en este libro? ¿Por qué no ha procedido nada de esto? Me lo comentaba en algún momento Sergio Mayer y es que existen recursos periodísticos donde legalmente ella se ha blindado. Anabel Hernández ha dicho, por ejemplo, cuando estaba describiendo alguna anécdota, supuesta anécdota de, por ejemplo, Pati Navidad o Ninel Conde o Galilea Montijo, emplea la anécdota, porque yo leí el libro también, donde dice habría, supuestamente. Se dice, por dar tres ejemplos donde ella no se compromete directamente y, además, una cosa muy importante, como periodista, ella ha hecho un libro basado en entrevistas a supuestas fuentes, fuentes que ha citado algunas de ellas, Celeste, por ejemplo, una de ellas, que es la esposa o la madre, la hija de un famoso narcotraficante donde, supuestamente, las historias que él les está contando, están contadas por terceras y cuartas personas donde no hay ninguna anécdota que incrimine directamente a las personas involucradas. Lucho, yo me comuniqué con el abogado Gontor Zanabri y me dice que difamación por libro es algo bien específico, como tú dices, Lucho, porque parte desde un personaje creado de la ficción. Ahora bien, legalmente, Ninel Conde tiene todo su derecho en interponer una demanda en este caso, pero debe presentar pruebas y evidencias que lo que se dice en este libro es falso a través de escritos y testimonios. Igualmente, la escritora puede defender su verdad y Ninel también debe demostrar tipos de daños financieros, que perdió contratos, daños emocionales y físicos. O sea, que puede salir todo a la vez, toda la luz. También porque puede decir que sufrió ansiedad y estrés por todo lo que ha ocasionado este libro. Y a eso súmale lo que ha recalcado Anabel, porque ella ha dicho que estas solamente son cosas que ella ha investigado, son documentos de la Fiscalía General del Estado, son investigaciones criminales que están abiertas en contra de Ninel Conde. Y fíjate que a mí me llamó muchísimo la atención, Chiqui Baby, que al final en sus declaraciones públicas, efectivamente, ella termina diciendo no deberían tomárselo personal y más bien que también deberían hacer una reflexión de lo que han hecho en el pasado. Si bien son palabras bastante delicadas, no me gusta que juega con la sátira, con la ironía, porque yo siento que es todavía provocar muchísimo más a las mujeres de las que está hablando. Y es muy fuerte lo que está diciendo, porque en muchos casos a nosotros los artistas, ¿cuántas veces tú vas a un lugar, te tomas foto con X persona y tú no sabes ni con quién te estás tomando la foto de la realidad? Si Ninel está poniendo esa demanda es porque tiene pruebas para defender su inocencia. Gracias por ver el tema, les gusto y quieren seguir hablando de él.